Con los fondos recaudados se hará promoción de la antioqueñidad a través de festivales y muestras de la cultura urbana antioqueña. Preservar la misma Antioquia que hoy conocemos con Urabá y el Magdalena Medio y las demás regiones del departamento que pueden estar en riesgo ante ciertas reformas del Estado. Según defensores y líderes de obras en Antioquia, al departamento le falta autonomía para tomar sus propias decisiones. En los últimos años Antioquia ha sido vulnerada con muchas cosas. Si quisiéramos hacer la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba que hoy en día está enredada, no deberíamos tener que estar esperando la bendición de la nación. Gremios y grupos sociales hacen parte de la transformación y el cuidado de Antioquia. Los empresarios, la gente del común, las amas de casa, los pensionados, los trabajadores, todos tenemos que ponernos la camiseta de Antioquia. Se busca conservar el legado de Antioquia, un territorio de progreso comprometido con la nación. Gracias.